Primero, los hondureños no entendemos por qué tanto enredo y tanta predisponibilidad en cuanto a lo relacionado a la SISI, cuando todos los sectores de la población, el mismo gobierno de la República como Estado, la misma presidenta, de acuerdo a su promesa de campaña, nos propuso de que se instalaría en su periodo de gobierno la SISI en Honduras. Ya estamos sobre las dos terceras partes de este actual mandato y lamentablemente no tenemos esa respuesta. Creo que la investigación del delito y la posterior encarcelación de quienes le cometen fraude, le cometen irregularidades al pueblo hondureño y que nos hacen vivir en zozobra, tal y como lo hemos experimentado durante los últimos años, nos lleva a todos a coincidir en cuanto a que esta misión internacional deba de instalarse en Honduras sin tanta argucia, sin tanto enredo y sin tanta incomodidad por parte del Congreso Nacional. Sí, porque si ya el tiempo, como quien dice, ya no ajusta para reformas constitucionales, quienes dicen que lo más lógico es poder fortalecer lo que tenemos en nuestro país, es decir, los órganos operadores de justicia, el Ministerio Público, fortalecerlos completamente para seguir luchando contra estos males. Claro, y esto de anuncios de elevar la sisi a rango constitucional da lugar para que el pueblo hondureño piense que es una táctica dilatoria, el tiempo se va consumiendo, vamos a partir de septiembre a un proceso ya de elecciones internas, en marzo y en noviembre del próximo año 2025 vamos a primarias y a generales, entonces yo creo que no hay que jugarle sucio al pueblo, los diputados del Congreso Nacional, nuestras autoridades desde el Ejecutivo tienen que ponerse a tono con el sentimiento, el anhelo y la necesidad patriótica de los ciudadanos. Y para final de ahí hay unos profesionales de derechos que dicen, ¿cómo es posible que la justicia de Honduras puede caer en manos de extranjeros? Porque esto es completamente ilegal, es inconstitucional. Es como poner prácticamente... Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?